¿Cómo se han portado mis Sagitarios? Porque los he tenido abandonados, pero yo espero que se han portado bien, porque déjenme platicarles mis angelitos que este mes de marzo van a tener que ser muy cuidadosos con lo que dicen y con lo que hacen. Van a andar demasiado activos, me les va a sobrar energía y esto no siempre es bueno mis angelitos, porque se me dejan ir por sus impulsos, no piensan lo que hacen y allá van mis Sagitarios actuando sin reflexión ni cautela. Y ya que hicieron las cosas o dijeron, ahí sí ya viene el ¡ay caray! No debí de haber dicho, no debí de haber hecho, pero ¿qué creen? Ya es tarde mis angelitos. Y empiezo con esto, porque este mes ese va a ser su talón de Aquiles. Hay que pensar este mes antes de actuar, si van a decir algo o van a hacer algo, asegúrense mis angelitos de que ya reflexionaron, de que ya pensaron y sobre todo que están muy conscientes de quién es la persona que tienen delante de ustedes, a quién le vamos a decir las cosas. Y mis angelitos, esto no es regaño, hago la aclaración, porque la energía del mes va por ese lado de andar un poquito impulsivos, diciendo y haciendo cosas que no debemos la mayoría de los signos, pero con Sagitario como que la cosa va a estar un poquito más intensa. Y por aquí vamos a tener a Urano golpeándomelos un poquito también. Hay que tener mucho cuidado en el trabajo, con lo que hacemos, con lo que decimos y sobre todo con esas decisiones arrebatadas que me pueden llegar a tomar mis angelitos. En el trabajo acuérdense que no es tiempo para meternos en problemas, necesitamos pagar facturas, la comida en nuestra mesa y pues sin trabajo, eso es difícil. Así que a mordernos la lengüita este mes de marzo en el trabajo, a tratar de, como decimos aquí en México, de apechugar mis angelitos. Hay que guardarnos las cosas que vamos a decir, sobre todo mis angelitos y esas personas, nosotros sabemos que nos pueden ocasionar problemas. Pero bueno, dicho lo anterior, para los casados, pues este mes mis angelitos, la gente de Sagitario, como de costumbre, también va a traer por ahí una bolsita aventando corazones a su paso y robándose los suspiros de todo el mundo. ¿Por qué no me lo pregunten mis ángeles? Ustedes son así, son adorables, es difícil que le caiga el mal a alguien y aquí es donde empiezan los problemas. Hay que tener mucho cuidado en el cómo nos dirigimos a los demás para evitar que esa persona piensa que vamos por un camino que no vamos. Ay, ya sé, soy muy complicada para explicar. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes son amables, son alegres, pues dicharacheros en ocasiones, bromistas, y esto muchas veces las personas lo pueden interpretar como que ustedes están detrás de ellas o interesados en... Y esto no siempre es así. A Sagitario no le gusta todo el mundo. Para amistades, para salir, para divertirse, por supuesto que sí. Pero ya cuando hablamos de relaciones serias o de que Sagitario se vaya a poner en pareja con alguien, esto es un poquito más difícil. Aunque de repente sí tienen ahí algunas relaciones porque, ay no, cómo iban a hacer sufrir a la persona. Y luego era amigo de ustedes y no les gusta nada, pero no, no, no. Lo de ustedes no es hacer sufrir a la gente. Pues este mes, mis angelitos, más vale que sí sea lo de ustedes hacer sufrir a la gente y aprendan a decir no o se me van a meter en muchos problemas. Sobre todo los casados. Porque los celos, mis ángeles, también va mucho de la energía de este mes de marzo. No solamente para Sagitario, para todos los signos, pero con Sagitario siempre como que el asunto de los celos se les pega un poquito más. Y no es que ustedes vayan a estar celosos. Las parejas de ustedes, los compañeros de trabajo, Si bien es cierto que esto, como ya lo digo, es para la mayoría de los signos porque es la energía que va, pues a Sagitario digamos que me le van a cargar un poquito más la mano. Y Sagitario, por su lado, este mes sabe muy bien por qué va y qué quiere. Y a lo mejor no le va a importar mucho a quien tenga que quitarse del camino. Esto no es malo, Sagitario. Sobre todo cuando hablamos de dinero y de cosas profesionales, pues el trabajo es la jungla y Sagitario es un guerrero. Y cuando quiere algo Sagitario, ahora sí que va con todo. Sin embargo, mis angelitos, hay que tener cuidado de quiénes son esos compañeritos de trabajo o quiénes son esas personas a las que podríamos afectar con nuestras palabras. No es el hecho de que se vayan con todo por lo que quieren. Es lo que pueden llegar a decir que puede lastimar sin querer a otras personas. ¿Por qué? Porque tal vez esas personas no están en igualdad de circunstancias con ustedes. A ustedes les ayuda mucho que son personas que brillan, son personas muy angeladas. Es muy difícil que le caiga el mal a alguien, salvo que me los envidien. Porque si me los envidian, ahí sí, mis angelitos, pues difícilmente le van a caer bien a alguien. Pero que son personas que si saben ganar otras personas porque tienen un trato muy agradable, eso sí, nadie se los puede discutir. Pero aquí precisamente porque son muy angelados, se pueden meter en muchos problemas este mes, mis ángeles. Así que sobre todo los cazados, hay que aprender a manejarnos en distancias cortas. Ya les dije cómo funciona eso. Distancias cortas es como cuando ven una corrida de toros y ven que el torero se pone muy cerquita del toro y cuando me los van a embestir, agarra la muleta y ole. O sea, no se ponen en situaciones peligrosas de a gratis, mis ángeles. Hay que aprender a decir no puedo, estoy casado o estoy casada. Y a evitarnos los problemas al mil por ciento porque sus parejas este mes van a estar muy celosos de ustedes. Así es de que mejor no damos motivos para que no celen y evitamos muchos problemas dentro del hogar. Acuérdense que muchas veces cuando conocemos a una persona son todo amor, todo alegría y comenzamos con un no me interesa que seas casado o casada y terminamos con un ya hablaste con tu pareja o voy y hablo yo. Y si ya tienen ustedes matrimonios estables donde están bien con las parejas, vamos a evitarnos este tipo de situaciones porque muchas veces por una aventura que no tiene mayor relevancia en sus vidas, pierden un matrimonio con el que ya tienen muchos años. Así es de que hay que evitar personas conflictivas, hay que evitar que las personas crean que estamos detrás de ellas cuando simplemente estamos siendo amables y vamos a ahorrarnos problemas. Este mes de marzo Venus va a estar muy amiguito de ustedes y esto les va a permitir que si traen problemas de pareja los puedan solucionar. Es un buen mes para hacer por ahí planes para la relación que tienen, para ayudar a sus parejas y hacernos uno que se sienta esa relación como equipo, que la pareja no sienta que está sola en el hogar o bien que solamente ella o él tienen toda la responsabilidad sobre ellos porque ustedes están ahí para apoyarles, para lograr las cosas que su pareja quiere hacer, pero hay que hacerlos que lo sientan, no solamente dar por hecho que pues las personas como ya están casadas con nosotros, pues ya se supone que lo saben. No, no creo que lo sepan mis ángeles y más porque de repente nuestros agitarios se nos vuelven un poquito despegados. ¿Por qué? Porque ellos están en los suyos, son todo acción, están trabajando, tienen que ver a sus amigos, tienen que llamar a la familia y la pareja, pues ahí está, ya se casaron, ¿para qué se preocupan? Hay que buscar el romanticismo este mes, hay que volver a los detalles, al compartir tiempo con la pareja, que si los cines están cerrados, pues ¿qué nos importa? Tenemos ahorita muchas formas de ver una buena película, una buena serie que les guste a los dos, que cuando llegues de trabajar tú o ella, o bueno, ella o él, ahí le acomodan, porque luego me dicen, abuela, siempre te refieres en él a los horóscopos. Bueno, mis ángeles, es la costumbre, acuérdense que yo ya soy de la pelea pasada, pero ustedes me entienden, de cualquier manera hay que dedicarle tiempo a la pareja este mes, mis angelitos, y pues como siempre les digo, no hagamos cosas buenas que parezcan malas para no despertar los celos de la pareja, y pues que nos echen a perder el mes, todo lo contrario. Vamos a aprovechar que por ahí nos va a estar echando la mano Venus, y vamos a arreglar la relación si es que ando un poquito fría. Aunque bueno, en el caso de los solteros, ustedes sí, mis angelitos, van a andar muy enamorados. Ahora sí que les va a gustar todo el mundo, ustedes se van a dejar querer. Acuérdense de lo que les dije al principio, ¿eh? Vamos a tener que cuidarnos de no decir sí a gente que no nos gusta, porque donde me les salga lo claridoso, eso de que luego son muy metepata con lo que dicen, lo que pueden hacer son enemigos. Y es que este mes, a pesar de que van a andar por ahí robando algunos corazones y suspiros, pues fíjense que Sagitario va a estar muy metido en cosas profesionales y en los temas de dinero. Digamos que tiene prioridades para este mes, Sagitario, y aunque el amor esté todo el tiempo por ahí latente, con invitaciones, o gente que ustedes saben que se mueren por ustedes, y pues me los van a invitar a salir y me les van a andar por ahí haciendo cortejo, pues digamos que los solteros de Sagitario no van a andar muy interesados, ¿qué digamos? Más bien Sagitario va a estar interesado en todo lo que son temas de la familia, todo lo que son los amigos y personas que no me les generen obligaciones. ¿Por qué? Porque digamos que Sagitario no está muy dispuesto a tener que respetar horarios, a tener que ir diario a ver a una persona, el hecho de tener que estar contestando los mensajitos, o llamando por teléfono, este mes no es para Sagitario, y no porque no les vayan a salir al paso las oportunidades, hago la aclaración. Aquí sí definitivamente va a ser porque Sagitario va a traer la cabeza en sus cosas. Pero no se me olviden, mis Sagitarios, que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ahora bien, en el trabajo, mis angelitos, pues ya les vengo anunciando desde que comenzamos el video que es un mes donde hay que cuidar mucho lo que decimos y a quién se lo decimos, pero sobre todo el cómo lo decimos, mis angelitos. Si son jefes, si es gente que tiene una jerarquía mayor a la de nosotros, el consejo de la abuela este mes es paciencia y evitar, por favor, las discusiones y los actos impulsivos. El mes en general va a ser bueno, la relación con los compañeros va a ser buena, de hecho, algunos de ellos te van a tratar de facilitar las cosas y, por supuesto, tú, como de costumbre, vas a andar viendo a ver a quién ayudas. Sin embargo, Sagitario, este no es un mes donde tú puedas sacrificar tu tiempo por los compañeros, porque si te digo yo que vas a estar concentrado en tu trabajo, es porque así es como tú vas a querer estar. ¿Por qué? Porque tienes tus cosas por ahí profesionales, económicas, y cuando Sagitario se enfoca en algo, lo hace muy, pero muy en serio. Ciertamente algunos Sagitarios luego por ahí me dicen, pero es que yo a veces soy medio irresponsable, pero créanme que son los menos, mis ángeles. Si bien es cierto que en cuestión de pareja sí es un poquito más difícil para Sagitario, porque lamentablemente no son mucho de atadura los Sagitarios. Cuando se trata de cosas profesionales y de trabajo, si realmente están convencidos de que algo vale la pena, no les importa no dormir y no comer. ¿Por qué? Porque saben muy bien qué es lo que quieren. Y este mes de marzo, pues Sagitario se va a relacionar muy bien con las personas, no solamente con los compañeros de trabajo. Vas a hacer algunas relaciones muy interesantes que, pues, se pueden convertir en llaves más adelante para que abras algunas puertas que te lleven a un avance profesional que has estado esperando. Así es de que no dejes pasar gente que tú sabes que te puede ayudar a avanzar. Si te invitan a algún lugar, si te invitan a comer, no desaproveches nada este mes. Claro, con sus respectivos cuidados, ya sabemos. Pero vamos a aprovechar que vas a estar, pues, muy magnético este mes. Y vamos a hacer relaciones públicas porque créeme que no te vas a arrepentir. Nada de, ay, no, esa persona no me cae bien, oye, pero es el dueño de tal compañía. No, pero no, 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 no me cae bien, nada de eso, Sagitario. Este mes es para que lo disfrutes y para que hagas más grande tu círculo de amistades, sobre todo de amistades profesionales. Por otro lado, en casa, con la familia, es muy probable que tengan que hacer algunos cambios, no solamente los casados que ya viven aparte, también los solteros que viven en casa de papá, de mamá o con los hermanos. Va a haber algunas cosas para tratar. Así es de que hay que tomarlo con seriedad. Nada de que, pues, ay, platiquen y luego me dicen qué decidieron y yo los apoyo. No, porque después, Sagitario, se nos puede quejar de que las cosas no le gustan o no están funcionando bien. Así que, mi ángel, hay que tomar responsabilidad con el lugar en el que vivimos y hay que tratar también nosotros de participar en los temas de familia. Esto no te gusta mucho a ti porque, pues, en algunas ocasiones hay discusiones y esto no es para Sagitario. Sagitario odia las discusiones que le levanten la voz, los pleitos, y lamentablemente esto dentro de las familias, pues, es una cosa muy natural en todas. Pero este mes de marzo las cosas, créeme, que van a ir tranquilas. Los miembros de tu familia van a estar abiertos a tus opiniones. Claro, ¿eh? No hay que ser muy duros. Porque después te me pones de un sincero total y dices las cosas como van. Sí, ya sé, a ti no te gusta la hipocresía. Pero de cualquier manera, con la familia ya sabes que hay que mordernos un poquito la lengüita porque luego se nos ofenden. Y créeme que este mes de marzo tus opiniones no solamente van a ser valoradas, sino que va a ser muy importante que las des. Y como ya te decía, el mantenernos cerca de la familia va a ser también muy importante este mes. El tratar de estrechar nuestros lazos familiares. Y esto no necesariamente es que te calles lo que no te gusta. Créeme que este mes vas a poder expresarte sin que se ofenda a nadie. Pero eso sí, ¿eh? Acuérdate que no podemos actuar impulsivamente, sobre todo si esa persona no te cae muy bien dentro de la familia. Igual hay que ser muy mesurados para evitar problemas. Por otro lado, en el tema de la salud, bueno, mis angelitos, aquí sí, no se me dedique el nada más a trabajar. Como ya les había dicho hace unos momentos, en la vida, mis ángeles, trabajamos para vivir. Pero nos tenemos que dejar un tiempo para descansar, para dedicar a la familia, para consentirnos nosotros un poquito. Sagitario, este mes, si se me va demasiado al trabajo, va a ser un mes en el que vas a estar comiendo de más. Vas a estar teniendo cambios de humor, vas a estar irritable. ¿Por qué? Porque vas a estar cansado. Hay que programarte muy bien tus días, a qué horas vas a trabajar, respetar tus horarios de comida y, sobre todo, los horarios de salida y tus horarios de sueño. Una persona que duerme mal está irritable todo el tiempo. Así que, por favor, Sagitario, si queremos tener un buen mes donde gocemos de buena salud, hay que empezar por buscar el tiempo para descansar y comer a nuestras horas. Y, por supuesto, los fines de semana, trata de compartir en familia alguna cosita que te guste o bien trata de ver qué es lo que están viendo tus hijos, tus padres, tu esposa y trata de compartir tiempo viendo, no sé, alguna película que les guste a ellos, tratando de hacer de cenar tú, métete a la cocina un ratito, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres igual, oye, mi amor, ¿qué te gustaría ver o qué quieres hacer el fin de semana? Hay que buscar la manera, mis angelitos, de recuperar la vida familiar, que muchas veces la perdemos un poquito porque, pues, nos sobrepasa el trabajo, el tiempo no nos ajusta, pero este mes, si quieres un buen mes, hay que descansar y hay que pasar tiempo de calidad con la familia. De otra manera, créeme que las actividades que vas a tener durante el mes, más el cansancio, te puede llevar a tener momentos de estrés y ansiedad que ni te platico. Así que a relajarnos, a descansar. Y si bien es cierto que tienes que trabajar duro, pues también es cierto que hay que buscar el tiempo para que descanses. Y bueno, si nos sentimos mal, hay que buscar atención médica. Acuérdate, mi angel, que lo que le funciona a una persona generalmente no le funciona a otra. Así es de que si tienes dolores de cabeza, si te duele la pancita, si de repente traes más acidez de lo normal, hay que ir al médico porque una cosa chiquita se te puede volver una cosa grande y no queremos eso. Por otro lado, te decía que el estrés te puede llevar a estar comiendo un poquito más de lo normal. Hay que cuidar mucho tu dieta este mes para evitar problemas, sobre todo de peso. Por otro lado, los viajes, mis angelitos de Sagitario, no están bien aspectados en lo absoluto. Vamos a tratar de evitar viajar este mes en la medida de lo posible. Y si manejamos, vamos a tratar de estar en nuestras cinco. Ya saben, no hay que tomarnos la copita y hay que tratar de mantenernos bastante lúcidos porque sí puede haber algunos accidentes, que no estoy hablando de que vayan a ser graves, pero si los podemos prevenir, ¿por qué no? Y bueno, ya por último, mis ángeles, este mes vas a tener mucha energía. Trata de irte con metas cortas. Terminamos una meta corta y nos fijamos otra. Las metas que son muy grandes y difíciles de hacer, no son muy recomendables este mes. No porque no las puedas lograr, porque por supuesto, si te vas de una meta chiquita a otra, claro que vas a llegar a las grandes con facilidad. Pero este mes hay que tratar de no estresarnos. Una cosa a la vez, no te comprometas con cosas que sabes que de antemano no puedes cumplir y trata de llevar el mes lo más relajado posible. Acuérdate que es un mes donde los celos van a estar presentes. No es nada más para ti, en realidad va a estar en la energía del mes. Evita los celos con la pareja. No hagas cosas buenas que parezcan malas o que vayan a disparar los celos de tu pareja pensando que lo estás engañando o que estás con alguien más, porque esto no te va a llevar a nada bueno. Por otro lado, en el trabajo también pueden despertarse algún tipo de celos. Acuérdate, es la energía que va en el mes. Si tú ves que alguno de tus compañeros hace algún comentario negativo o ves que te puede dar problemas, acuérdate que no debemos dejar crecer los problemas este mes. De acuerdo, se arregla con una sonrisa, evitando discutir y siempre tratando de comunicarnos lo mejor posible y con respeto. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo ya con ustedes. En realidad los extrañé muchísimo, mis ángeles. Pensé que no iba a volver a hacerles un horóscopo, pero lo bueno es que ya estamos juntos de nuevo. Mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like antes de irse. Y si no, mis ángelitos, pues me dan mi dislike. No hay problema, voy a ponerme triste, pero lo entenderé. Mis ángelitos, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Y ya lo saben, mis ángelitos. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.